¿Por qué me dicen morena si moreno no es color? Yo tengo mi raza y es negra y negra me hizo Dios. Soy maestra de profesión y soy poeta, escritora, narradora oral y estora cultural, colombiana. Bueno, empecé a escribir a partir de la muerte de mi esposo. Parece mentira, pero eso fue. Y la manera de desahogar fue, entonces vino la poesía a mí. Ella me vino a buscar y empecé a escribir todo lo que sentía. La muñeca negra fue un poema que escribí, pero retrotrayendo mi niñez. Para este libro queríamos hacerlo de forma privada y no teníamos cómo. Habíamos buscado, habíamos tocado puertas. La verdad que yo quería el libro publicado, pero con imágenes. Que los niños negros se pudieran ver reflejados. No es lo mismo leer un texto donde se diga que son negros los participantes, que mirar el texto. Me encontré con Víctor Ira Gorri, que estaba en un evento, que yo también fui invitada. Me dijo que quería publicar un libro que se llama La muñeca negra, que era un sueño que tenía hace muchos años, volverlo realidad. Y me dijo, ¿y entonces cuánto vale ese libro, maestra? Le dije, yo no sé. Pues yo la invité al banco, le dije que por acá nosotros podíamos ayudarle a financiar ese proyecto, teniendo en cuenta que no contaba con todos los recursos. ¡Ay, cuando se dijo el jueves yo ya tenía mi plata! Eso fue rapidito. Con Eva me dio la oportunidad de yo realizar ese sueño. ¿Cuál fue el sueño? Este, de poder publicar mi primer libro de literatura infantil, La muñeca negra. No teníamos idea de que el libro iba a ser, en cuanto a los estándares de mi mamá, un best-seller. Porque ese libro es la insignia de mi mamá. Mi mamá, después de La muñeca negra, empieza a escribir literatura infantil, saca más ejemplares. Pero el que le da el aval para seguir es el libro La muñeca negra, patrocinado por Comeba. Y esto gracias a Comeba. Ya he publicado cinco, cuatro más, pero aquí fue el punto de apoyo. Comeba. Yo confiaba en esto, confiaba en que esta muñeca negra iba a ser leída, pero no confiaba, no tenía ni la menor idea de que hubiera trascender tanto. También cuando mi mamá murió, Comeba me acompañó, me dio la mano. En ese momento que se necesita a montón, pues. Entonces todos los gastos corrieron por cuenta de Comeba. Comeba hasta el café y la aromática. Comeba ha sido mi cooperativa, la única, pues. La cooperativa que yo he confiado y la que me ha dado la mano en todos los momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!